Gracias por visitar una vez más, este es su canal de reviews técnicos, unboxings y webinarios gratuitos Logic Boss. ¿Te has imaginado alguna vez registrar valores de temperatura, humedad, presión, flujo, entre otras variables desde la palma de tus manos? En esta ocasión te voy a presentar un modelo muy potente y completamente portátil de la familia GL de la marca GravTech. El modelo en particular es el PL240. En esta ocasión les presentaré las características más importantes de este modelo y lo que lo posiciona por encima del resto de los data loaders o registradores de datos como los llamamos y ahora lo veremos a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!